El bebé que están esperando y va a quedar encerrado si se declara culpable. Entiendo, pero usted entiéndeme a mí. Yo necesito estar en paz con María, ¿sabe? Sí, pero con una reja de por medio. Como sea. Saquen las esposas. Vamos a entrar al despacho de su señoría. Gonzalo, ¿qué hace? ¡Quieto! ¿Telfina? ¿Sos vos? ¡Telfina! ¡No! 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 No me gana, no me gana, por favor. Ahora está. ¿Qué haces vos acá? ¿Estás loco? Te lo advertí, Bonocha. O venías vos o venía yo. ¿Qué querés? Ya que esto no me cierra, ¿no? Realmente la veo bastante oscura la historia. Estoy podrido de estar dentro de una habitación de hotel todo el tiempo, ¿entendés? ¿Para qué? Ni siquiera puedo disfrutar de la guita. María no aparece. ¿Cómo termina todo esto, Bonocha? Tranquilízate, tranquilízate. Yo te voy a decir cómo termina todo esto. Gonzalo va a salir de la cárcel porque no hay cuerpo. Y como no hay cuerpo de delito, no hay delito. Y va a volver conmigo a la casa. Porque estoy embarazada. Ah, sí. Me felicito. ¿Y cómo fue? Eso a vos no te importa. Gonzalo va a venir conmigo. Y María va a desaparecer de nuestras vidas. Así que es toda tuya. Fin de la historia. ¿Sabés qué? No te creo. No sé si la cosa es tan fácil como vos la planteás, ¿sabés? Además capaz que voy a necesitar más guita. Sería bueno que una de esas me arranja el exterior, ¿viste? Cambiarme el nombre. Papeles nuevos, documentos y... Y todo eso sale mucho billete, ¿entendés? Está bien. Está bien, no te preocupes por la plata. La vas a tener, llegado el momento. Pero ahora andate de acá. Y no vuelvas más. ¿Qué pasa? Pensé que... Que te ibas a poner contenta a verme después de que... Lo que pasó con nosotros, ¿no? No sé por qué, ¿eh? Si mal no recuerdo... Muy mal nos la pasamos, ¿no, Morocha? Entre nosotros no hay nada. Y no me digas más, Morocha. Y salí de acá. Está bien. Me quedó algo rondando por la cabeza, ¿sabés? Eso que me dijiste que... Que estás embarazada y que... Y que a mí no me importa y... ¿No te aseguras que yo no tengo nada que ver en ese asunto, Morocha? Andate. Andate. Pero, ¿qué manera de entrar es esta, mujer? Te hiciste con el vestido. ¿Qué? El vestido que estaba en mi cuarto. Lo tiré a la basura. ¿Qué otra cosa podía ser? Ay, Dios mío. Se quiere vengar. ¿Vengar? ¿Qué decís? Quiere volverme loca. ¿Pero quién? Hablá. Delfina. La vi caminando por el living. No. Tenía el mismo vestido. Me quiere volver loca. No, Trini. Te estás trastornando. No le eches la culpa a una muerta. Es tu mente la que está enferma. No. Es ella que me persigue día y noche por toda la casa. Pero, por favor, Trini. Lo que necesitas son unas vacaciones. ¿Por qué no vas a nuestra casa en la playa? No. No, huyendo no voy a enfrentar este problema. No. Pero lo que sí estoy ofreciendo es lógico. Son unas vacaciones. No le encuentro otra solución. Yo tengo otra solución. ¿Qué? Para deshacerme definitivamente del fantasma de Delfina. ¿Sí? Exorcismo. ¿Qué? Sí. Voy a exorcizar la casa. No. Quiero decirte algo y que te quede bien claro. Lo que pasó entre nosotros no es la consecuencia de lo que vos te estás imaginando. Este hijo que espero es de mi marido. ¿De acuerdo? ¿Estás segura, morucha? Esperá que donde pongo el ojo pongo la bala, ¿eh? De desma, se me está terminando la paciencia. Así que te pido, por favor, que te vayas. Sabés que te pones mucho más linda cuando te enojas. ¡Naticia! Ay, disculpe, pero acá hay un policía que quiere hablar con usted. Bueno, va, va, vaya, vaya, vaya. Buenas tardes, inspector. ¿Cómo le va? Espero que me traiga buenas noticias. No, lamentablemente no, señora. ¿Qué pasó? ¿Cómo está Gonzalo? El señor se acabó de fugar de los tribunales cuando lo llevaron a declarar. Lo había pedido él. Aparentemente tenía todo planificado. La situación procesal del señor Gellar es extremadamente grave. ¡Ay, precita! ¡Javier! ¡Ay, nene, querido! ¿Qué te pasó? ¡Ay! ¿Qué haces semidesnudo? ¡Para, Ana, pará! ¿Qué? Me dieron un palazo en la cabeza que casi me va. ¿Qué pasa? ¡Ay, querido! Tenés sangre. Pero, a ver, espera, espera un segundo. ¿Vos tenés puesta latidetánica? Eh, no, no. ¿Qué voy a tener? ¡Ah, no, 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 no! Hay que despectar ya esto. Pero qué horror. ¿Y qué? ¿Quién te hizo eso? No sé, Ana, no sé, no sé. Me agarraron de espalda, qué sé yo. Pero escuchame una cosa. Pará, pará, pará. ¿Y te desnudaron también? Y sí, parece que sí, Anita. Ah, no, no. Esto es muy raro. En estas casas están pasando cosas muy raras, ¿eh? A ver, me harías un favor, por favor. Sí. No, no, me vas a buscar un poquito de ropa para que me vista. Sí. Ana, Ana, ¿qué te pasa? Un poco de ropa. Ay, bueno, nene, nada. ¿Qué? Déjame disfrutar un poco del espectáculo. A ver, dame un girito. ¿Qué te decís, Ana? Bueno, nada, que te miro y... ¿Sabés qué? Un poco todo flaquito está, ¿no? Pero está bien marcadito. Mirá a vos, Javier, ¿eh? No, 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 no. Me dice todo esto, inspector, ¿y yo qué quiere que le diga? Yo lo entiendo a mi marido Él está huyendo de una injusticia Es hasta lógico, hasta humano ¿Qué quiere que le diga? Hasta donde yo sé, señora, los jueces no piensan como usted Con esta situación, su marido lo único que hizo es prácticamente aceptar su culpabilidad Ay, mi marido, mi marido no mató a nadie ¿Y entonces por qué huyó? Porque lo están culpando sin pruebas, inspector Error, señora, encontramos el cuerpo en el río Irreconocible, por lo que usted me dice Sí, pero con el mismo grupo sanguíneo Pero eso es una coincidencia Bueno, puede ser, pero hay demasiadas coincidencias en contra de su marido Y con esta fuga agravó absolutamente todo Le voy a dar un consejo No refugie ni acepte a su marido en su casa Va a estar vigilada Usted no me puede pedir eso Yo algo de ley sé Y yo puedo ayudar a mi marido en estas circunstancias Hasta estoy liberada de declarar en su contra ¿Sabe lo que pasa, señora? Todo esto está muy revuelto El señor de la casa se enamora de la mucama y se va con ella El marido de la mucama, un tipo violento, agresivo Desaparece como por arte de magia Yo podría aceptar que su marido actuó en defensa propia Y el juez también lo aceptaría Pero huyendo no solucionó nada Sino todo lo contrario Mira, inspector, yo estoy apurada Tengo cosas que hacer Lo acompaño a la salida Te juro que si por mí fuera Cerraría Boricchi ahora mismo ¿Vos con tal de no laburar? ¿Qué estás diciendo? ¿Con todo lo que le está pasando a Gonzalo? ¿Vos te crees que yo tengo ganas de joder Y de andar moviendo las cachas por ahí como si nada de afuera? Yo creo que esto se tiene que terminar pronto ¿Por? ¿Quién puede creer que Gonzalo mató a alguien? Si es más bueno que él hace y con vos sale, chavo No se alarmen Pero tengo orden de requisar el lugar Perdón, ¿por qué motivo? Bueno, el señor Gonzalo Guedar se escapó de tribunales Y bien podía estar escondido acá ¿Cómo que se escapó? Bueno, no solamente eso hizo También robó un auto Vayan, verifiquen todo el lugar ¡Vamos! No, no puede ser Gonzalo no haría una cosa así Un hombre desesperado Hace cualquier cosa por conservar su libertad, señora Hasta matar Atienda Y si es de helar Manténgalo en línea todo el tiempo posible Gutiérrez, que registe la llamada Sí, señor Atienda Y ojo con lo que va a hacer, ¿eh? ¿Hola? Hola Hola, Nachito Ay, gracias a Dios Soy yo, Gonzalo Es él, ¿no? Conteste Hola Hola, Nacho, ¿me escuchás? Hola Luna salvaje Dame coraje Soy prisionero De esa historia de amor Luna salvaje Dame la llave Dame la llave Para abrir las puertas De este cruel secreto Que negó mi corazón Escapemos del infierno De este mundo Para vivir el sentimiento Más profundo Luna salvaje Sobre el paisaje Sobre el paisaje Sos el retrato De este viaje Sin final Luna salvaje Dame coraje Dame coraje Soy prisionero De esta historia De amor Luna salvaje Dame la llave Para abrir las puertas De este cruel secreto Que negó... Hola, Nacho Nacho, por Dios, contestá Hola Hable Hola, Gonzalo ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Sí, soy yo, Nacho Che, ¿qué pasó? Nachito, me escapé Era lo único que podía hacer Nacho, tengo que averiguar Quién me armó esta cama Para eso tengo que estar libre ¿Me escuchás? Dame con María, por favor No, no, no está No está ¿Cómo que no está? ¿A dónde fue? Y qué sé yo Ya bastante grande Para salir sin pedir permiso, ¿no? Nachito, no... No estás solo, ¿no? No, no, no Claro que no ¿Qué pasa? ¿Hay policías con vos? Eh... Sí, claro Sí, sí Corto Y Gutiérrez ¿Ubicaron la llamada? Afirmativo, señor Buen trabajo A ver, corazón de mi alma Quietito, ¿eh? No, no, no Javier, por Dios te lo pido Tenés un buraco, corazón Yo te digo una cosa Vos estuviste a esto De pasarte para el otro lado Ana Ana, por favor ¿Me podés subir? ¿Me estresco? Sí Ya, ya, ya Ya estoy con usted, señora, ¿eh? ¿Qué pasó? Ay, no sabe lo que pasó Señora Leticia Entro al galponcito Y lo veo a este pobre desgraciado Tirado Que le habían dado un mazazo por la cabeza Casi lo matan Dígame una cosa El inspector este... Marzopa Marzoa Marzoa Bueno, Marzoa Marzoa Da lo mismo Sí, sí, sí ¿Qué pasa con él? ¿Qué crees? No, que digo porque Disculpe que yo me entró a meta, ¿eh? Pero para mí hay que hacer la denuncia De este pobre chico Porque usted no puede permitir Que pasen las cosas que pasan en esta casa, ¿eh? Sí, pero él ya se fue Decime una cosa ¿Vos quién te golpeó así, de esa manera? No, no lo vi No lo vi, señora ¿Pero cómo no? ¿Te habrás caído, entonces? Es muy raro que vos no veas al agresor Mire, yo le cuento Qué es lo que yo vi Yo entro al galponcito Y aquí lo veo A este pobre individuo Tirado todo desnudo ¿Cómo desnudo? Sí Desnudo, no tenía el mamelucos, nada Ah, ¿y vos qué hacías ahí? Ah, porque resulta que yo me fui A arreglar el taco del zapato Que lo tenía medio flojo Ah Claro, para eso Y ahí lo encontraste desnudo Sí ¿Por qué no tienen más cuidado Para hacer sus cosas? Digo, ¿no? Así no tienen que inventar Estas excusas tan absurdas Llevadme el refresco al cuarto, querés Mirá, Javier No te preocupes Porque ya falta muy poco ¿Para qué falta poco, Ana? Para que esta yegua empiece a relinchar Será de Dios ¿Escucharon bien, o? Yo ahora me voy a quedar acá Hasta encontrar a Gonzalo Guelar Y ojo si le ofrecen ayuda Porque serán considerados cómplices Muchachos, pueden irse nomás No sé, póngase cómodo Maestro, si se va a quedar ¿Quiere tomar algo? ¿Comer algo? La casa invita Pará, María, por favor Tranquilízate, María No llores, dale María ¿Qué me pedís, Nacho? ¿Cómo pudo estar tranquila? Yo estoy seguro que Gonzalo se la va a arreglar Él va a encontrar una manera de comunicarse con nosotros Lo vas a ver ¿No te pidió hablar conmigo? Sí, claro que sí Pero yo le dije que no estaba Para que le hiciera corta Iba en un auto, ¿sabés? Ojalá haya zafado Ay, pobre Gonzalo Yo sabía que todo esto iba a terminar mal, Nacho Yo lo sabía Eh, pero ¿qué pasa? No tiene puerta en su casa que entré sin golpear Mirá, mirá por la cara que tiene Parece que usted se mandó a alguna trastada, ¿no? ¿Eh? Todo bien No, no, no se estará escapando de alguien, ¿no? Si es de la policía no se haga ningún problema Acá no somos amigos de la policía Acá la odiamos a la policía Y es más, hasta por un pequeño peaje Podemos llegar hasta a protegernos Piénselo Yo no necesito protección Si usted hace todo lo que yo le diga Este reloj es suyo Ojo que de los caros, ¿eh? Sí, 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 sí Si se nota Es mío Es mío No, es mío ¿A quién hay que matar? Maravilloso, Angélica Maravilloso Evidentemente no me equivoqué A ponerla prácticamente al frente de la empresa Sí Bueno, en dos horas estoy allí Y festejamos con champán ¿Sí? Bueno, adiós Y felicitaciones Adelante Permiso, Gerardo Hola Pasá, pasá No, eh Sí Está bien Pero no Lo mío es corto No le quiero robar su tiempo No importa, sentate ¿Te escucho? Su dinero Y gracias otra vez por haberme sacado de una situación sin salida Pero por favor, muchachos, no tenés nada que agradecer No, no, no Sí, sí, de verdad, se los quiero agradecer una vez más porque La verdad que sufrí una situación bastante angustiante Que menos podía ser yo Por el padre de mi nieta Además A propósito ¿Cómo tomó mi hija tu regreso? ¿Le digo la verdad? ¿Sí? Muy mal Y por algo prefirió crearte muerto Yo me porté muy mal con Paula Y la verdad que Me gustaría resarcirme de aquel error Pero ya es tarde De todas formas, lo más importante para mí en este momento es Haberme encontrado con mi hija Que es Es un sol A la que voy a tratar de proteger Y ayudar en todo lo que de mí dependa Parece que resultaste ser un buen padre Y eso es un buen comienzo Señor Por favor Ayuda a Delfina que descanse en paz Que busca rondando en la casa Que busca Por favor que no me persiga más Yo soy una pobre mujer que he sufrido mucho en la vida Y si he cometido algún error lo he pagado con creces Delfina es un alma en pena Que no encuentra consuelo Por favor Llévala a tu lado Y ya no se resignas a verse muerta Llévala con vos Que no vuelva a este valle de lágrimas Por favor Señor Hace que Delfina descanse en paz Ah que bien Por lo que veo ya prácticamente hiciste de esta tu propia casa No seas dura conmigo que vine a ver a tu padre Así que le viniste a pedir más dinero No estás equivocada Se la vine a devolver y agradecerle lo que hizo por mí Ah Tuviste una buena partida anoche Paula por favor Que me vas a decir que ya no jugas más No pienso hablar del tema No vas a volver a hablar del tema ¿Sabes por qué? Porque no vas a tener oportunidad Porque no quiero que vuelvas a esta casa nunca más ¿Me oís? No tengo un derecho a decir eso mamá Primero porque esta no es tu casa Es la casa de la abuela Y segundo porque no te voy a permitir que me separes de mi papá Yo lo busqué Yo lo encontré y no lo voy a volver a perder Miranda por favor Una cosa es mi relación con tu madre Y otra muy distinta a la que tengo con vos Yo sé que soy responsable de muchos errores Lo admito, lo sé Y lo único que les pido es tiempo para poder subsanarlo Nada más Solo tiempo, nada más que eso Adiós Miranda ¿Qué hace acá? ¿Qué quiere? No, nada, nada Es que tengo un poco de hambre Y quiero ver si esta buena gente Me da algo de comer Está bien Déjelo Es un pobre hombre, tiene hambre Tengo derecho a darle algo de comer, ¿no? Venga, pase No se preocupe Yo le voy a dar algo para Gracias Nacho Sí, ¿qué pasa? Nacho, vos le podés dar un sándwich al señor No me siento bien, se ve que me bajó la presión Sí, claro Andá a descansar un ratito Yo se lo hago, andá, andá ¿Qué es eso? No sé Debe ser un mensaje Lo trajo un señor ¿Un mensaje de Gonzalo? Sí, vamos a ver María Necesito verte Por unas horas voy a estar esperándote debajo del puente 12 De la vía del tren Te amo Gonzalo Dios mío, pobre Gonzalo ¿Qué le pasa? Nada Nada, Diego, nada Si no me dejas ayudar No, no es eso, mi amor Lo que pasa es que nosotros no podemos hacer nada Gonzalo tiene que esconderse de la policía en un lugar seguro Nosotros... ¿En un lugar donde no lo vea nadie? Sí, claro Yo tengo ese lugar ¿Qué? Que yo tengo un lugar donde esconder a Gonzalo ¿Vos estás seguro? Segurísimo, María Diego, mirá que tiene que ser un lugar donde nadie sospeche Nadie va a sospechar que esté escondido ahí Bueno Decime, ¿dónde es ese lugar? Mirá, Nat, yo no me quiero pelear con vos Pero hay cosas que pasaron que vos... que vos no sabés No me importa, mamá Yo no tengo por qué hacerme el cargo de tu pasado Yo vivo ahora y siento ahora Y ahora necesito a mi papá Pero lo tuyo más que una necesidad es un capricho Si no lo conocés, no sabés quién es Vos creciste sin él Sí, gracias a tu egoísmo ¿Yo? ¿Egoísta yo? ¿Vos te olvidás que yo tuve que hacerte mamá y de papá? ¿Te olvidás? Bueno, luego te habrás equivocado Porque yo siempre sentí su ausencia Son muy injustas conmigo ¿Yo? Mamá, ¿por qué no te mirás un poco en tu propio espejo? Yo no te estoy pidiendo que hacerte un nombre que no querés Te estoy pidiendo que me entiendas Y que sepas que yo sí lo necesito Y quiero que lo encontré Por nada del mundo me voy a separar de él Y si a eso lo llamás capricho Bueno, muy bien Enterate de que tenés a la hija más caprichosa del mundo Bueno, jamón y queso, ¿eh? Gracias Muchas gracias ¿Te sentí mejor, María? Sí Sí, ya estoy bien Bueno, acá Dos sangullitos de jamón y queso Está bien, dame, dame Nacho que yo se las envuelvo Bueno Gracias Gracias, muchas gracias Que Dios la bendiga ¿Qué? Justo ahí lo vas a esconder a Gonzalo Sí Pero ahí hay más policía que en el cuartel general No, es el lugar perfecto, Nacho No sé, no sé A esta altura ya no entiendo nada Por favor, no me abandones ahora No, no te abandono Lo que no quisiera es hacer una macana A ver, repetime de nuevo y despacito todo lo que tengo que hacer Tenés que pasar a buscar en tu auto a Gonzalo por el puente 12 A las 10 de la noche Él te va a estar esperando Después lo llevas al lugar que arreglamos Nada más que eso Ojalá que no me sigan ¿Por qué te van a seguir? Si vos no hiciste nada, no tenés nada que ver en esto, Nacho Ya me veo un gallo grado como un gil No te va a pasar nada, vas a ver ¿Lo vas a hacer? ¿Me queda otra? Decirme que no Te juro que me tiemblan los garrones Pero por vos y Gonzalo me juego Total, ¿cuánto me pueden dar? ¿30, 40 años? No seas tonto No te va a pasar nada Dios te oiga Brillante negocio, Angélica Ha conseguido unos precios formidables para nuestra mercadería Y eso no es todo ¿Ah, no? No A ver, sorpréndame Acabo de hablar por teléfono, persona a persona Directamente con Gino Ricci No me diga que lo convenció ¿Sí? Es el mejor diseñador de calzado de Italia Realmente Bueno, en principio todavía no dijo que no Y no está muerto quien pelea Así que yo voy a seguir insistiendo Esto es fantástico Realmente fantástico Más que un brindis Esto amerita una cena ¿Qué le parece esta noche en casa? Bueno, así de repente no sé qué decirle No quisiera tampoco importunar A mí de ninguna manera no soy yo el que cocina en casa Además me gustaría mucho que conociera a mi familia Me vendría bien a hablar con su hija Leticia Porque hay un montón de información que yo necesito Temas que desconozco Así que, en fin Sí, eso es imprescindible Porque ella no va a estar mucho tiempo en esta empresa Porque está embarazada Y usted sabe cómo son las mujeres embarazadas Tienen siempre la cabeza en otra parte Realmente Pastas, carnes, pescados, mariscos ¿Qué dice? ¿Qué quiere para comer? Ah, no sé Nada especial A mí me gusta todo ¿Ah, sí? Trini Gerardo, sí 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 Entonces, ahora sí es Muy bien Yo me ocupo Hasta luego Bueno, tenemos una invitada a cenar Así que yo armo el menú Y manos a la obra ¿Una invitada? ¿Justo hoy, Trini? Sí, hoy ¿Por qué? Ay, no Pero yo tenía un ensayo Trini, qué desgracia No, es momento de que te olvides tus veledades artísticas Porque las necesito a las dos acá Discúlpeme, Trini Yo no tengo a esa familia Ya se lo digo ahora, ¿eh? ¿Y qué tenés que entender? ¿Y qué señor Gonzalo está presa y en esta casa? Meta cena, meta jolgorio, meta cotillón Al final, a este muchacho no le extraña nada, che Nadie te pidió tu opinión Así que a trabajar y en silencio Trini Necesito hablar con vos Ah, ¿se pueden retirar, por favor? No No, está bien Quédense Es bueno que escuchen lo que voy a decir ¿Qué pasa? El señor Gonzalo se escapó cuando iba a declarar a tribunales ¿Se escapó? ¿Y a dónde fue este muchacho? Bueno, eso a ustedes no les importa Lo único que quiero decirles es que es muy probable que venga a refugiarse acá a la casa ¿Cómo acá? Si hay un policía vigilando Bueno, pero hay una posibilidad que pueda entrar Entonces tienen que estar prevenidas Sobre todo, a partir de ahora quiero que a la noche dejen las puertas que dan al jardín abiertas, sin llave Lamentablemente es lo único que yo puedo hacer por mi María Un vinito No, 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 gracias Te lo perdés Está tan lindo ¿Y? Todo bien, hermano, todo bien Y ya está Hasta le traigo una respuesta Gracias, ¿eh? Che, dame un vino, dale, dale un vino que me comió unos sándwiches A las diez de la noche te va a pasar a buscar Nacho en su auto Por favor, hásele caso Tengo donde esconderte Te amo María Gracias a Dios ¿Qué estás haciendo? Este, no, no, nada ¿Qué, te vas? Sí, sí, si mi hermana me deja, me voy de campamento Sí ¿Y vos usas esto para ir de campamento? Este, no, no, me equivoqué, perdón Nacho ¿Vos tenés la llave de la puertita del fondo? Sí, ¿por? Quiero que la dejes abierta ¿Qué vas a hacer? Cuanto menos sepas mejor, sí Esto va a terminar al mar, María Ya me lo veo a venir, ¿eh? No seas mufa, querés, te está apareciendo Julito, che Ah, oficial Sí, ¿qué pasa? No, perdóneme, pero ¿sabes que yo? Mi horario de trabajo ya terminó Así que, como estoy de las siete de la mañana, vio, digo ¿Y? No, que yo no tengo ningún problema, ¿no? Perdón, no entiendo ¿De qué problema me está hablando? No, digo, este, yo me puedo... Pero sí, claro Hombre, usted puede hacer lo que quiera Contra usted, no hay nada Está bien ¿Y con María, digo, qué pasa? Bueno, con ella la estamos usando como señuelo ¿Cómo es eso? Bueno, este señor, Gonzalo Guelar Seguramente va a querer verla Eso es todo Y según tengo entendido Usted y este prófugo son amantes, ¿no? Momento Bueno, bueno, bueno Qué buen humor ¿A qué se debe? ¿Alguna buena noticia? Porque todos la estamos necesitando, papá Nada en especial O mejor dicho, sí La presencia de Angélica Rivas en la empresa Produjo nuevos bríos Es más, colocó nuestras carteras en Miami A un precio excelente Entre otros logros Qué bien Veo que esa mujer te ha impresionado A esta altura de mi vida No hay mujer que pueda impresionarme Como vos decís ¿Ah, no? No Yo no estaría tan segura, papá, ¿eh? Yo hace mucho tiempo que no te veo entrar a la casa así De tan buen humor Con esa sonrisa de oreja a oreja Y ese brillito que tenés en los ojos, papá Y no creo precisamente que Unos buenos precios de cartera Sea el motivo, ¿no? ¿Qué pretendés, Leticia? ¿Sacarme de mentira, verdad? Te advierto que yo soy libre Civilmente y sentimentalmente ¿Sí? No sé No sé, papá Trini me dijo que habías invitado A esa tal Angélica a cenar esta noche ¿Y sí? Le propuse cenar No casamiento ¿Y con qué motivos? Bueno, sobre todo ella quiere conocerte a vos Mirá Sí, porque vos manejás cierta información Que ella necesita Y que vos se la tenés que delegar Porque es muy eficiente Realmente Ajá ¿Te parece mal? No, para nada Bueno, además le comenté que estás embarazada Y que por mucho tiempo no vas a aparecer por la empresa ¿No estarás exagerando? Porque yo dije solamente que estaba embarazada, no que estaba enferma Yo quiero colaborar con vos, Leticia Y bueno Voy a bañarme antes de cenar Permiso ¿Papá? ¿Sí? ¿A vos no se te estará cruzando por la cabeza Reemplazarme definitivamente en la empresa, no? Ah, bueno, basta por hoy Estoy molido ¿Querés que te ayude con eso? No, no, está bien Nacho Ya termino Bueno La puerta de atrás está abierta Te espero en el auto que está cerca del muelle Está bien Chao, María Hasta mañana Chao, Nachito Que descanses Chao, prefi Adiós ¿Necesita algo? ¿Quiere tomar un café? No, muchas gracias Bueno, entonces yo me voy a dormir Estoy muy cansada Buenas noches Buenas noches, señora Tía, qué hermosa que estás Gracias Bueno, si me vestí así Fue para estar a la altura de la competencia ¿Competencia? ¿Qué competencia? Ah, no sabías Ah, papá consiguió una colaboradora Que parece que es tan eficiente Que corremos el peligro No solamente de que me suplante a mí Sino de que termine quedándose con la empresa Pero por favor, Leticia Angélica realmente es una dama Una señora Tengamos la cena en paz ¿Sí? Bueno, eso dependerá de lo belicosa Que sea tu invitada, papá Insisto Es una dama Eso no es garantía de nada Te lo puedo asegurar ¿Pero qué querés decir? Ah Bienvenida Por favor Bienvenida a esta casa Te voy a presentar A Paula, mi hija mayor Encantada ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Mi otra hija, Leticia? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va tu embarazo? Ah, bien Bien, gracias Bueno Y mi nieta ya la conoce Es la preferida Y por ahora la única que tengo Bueno, espero no ponerme muy celosa De la próxima nieta que está por venir Si gustan Pueden pasar Gracias Trini Por acá, por favor ¿Estás segura que pusiste todo? Sí, creo que sí Bueno, agarra mi cartera, Diego María ¿Qué pasa ahora? ¿Y si no sigue la policía? Bueno, recemos para que no nos siga Es lo único que podemos hacer Vamos Años y años Esperando un nieto Y al fin Se ha hecho realidad Está muy delgada, ¿eh? Podría decir que casi ni se te nota Acabo de enterarme de mi embarazo Ah, reciente Sí Felicitaciones Gracias ¿Tu marido está contento? Preferiría no hablar de ese tema Él está pasando por una circunstancia muy difícil Así que... Sí, sí, sí Por el momento Es mejor no hablar del tema, Gonzalo Bueno, lamento haber preguntado Realmente fue una imprudencia de mi parte Pido disculpas Ah, pero por favor, Angélica De todas maneras yo iba a proponer Un brindis Ah, bueno Afortunadamente Hemos tenido una hija Que ha producido un embarazo Que traerá mucha alegría a esta casa Así que quiero brindar Por mi futuro nieto Salud 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 Bueno, hasta aquí llegamos sin problema ¿Viene algún policía por acá? No. Bueno, entonces bajen. ¿Qué esperan? ¿Que nos descubran? Estoy... Estoy un poco nervioso, Nacho. Bueno, lo único que falta ahora también. Bueno, me tranquilizo y bajo. Uy, sonamos. Buenas noches. Documentos, por favor. Eh, sí. Diego, dame el bolso. ¿Sabes qué? Agente, nosotros dos somos empleados de la familia Flores. Claro, sí, lo siento, pero tengo orden de identificar a todos los que ingresan a la clase. No, claro, claro, por supuesto. Sí, va a ser. Acá está el mío. De Madrid me fui a Londres, donde hice un curso de manejo empresarial, de marketing, un curso intensivo. Y bueno, después me vino esa cosa de la nostalgia. Extrañaba mucho esta ciudad y regresé. Como ven, tiene una vasta experiencia en nuestro ramo. Y además es una excelente productora de las relaciones públicas. ¿Ah, sí? ¡Qué interesante! Está a punto de convencer a Gino Riggi para que diseñe para nosotros. ¡Qué buena! Eso sería fantástico. Pero que no se haya negado de entrada es un buen indicio, de veras, ¿no? María. Hola, Trini. Hola, eh, a ver... Sí, pasa. Un momentito. A ver. Eh... Leticia. Permiso. Sí. María. Buenas noches, Leticia. Buenas noches. ¿Dónde está Gonzalo? Vos tenés que saberlo. No. No, no sé dónde está. ¿Y qué haces acá? Vine a buscar algunas cosas mías que no me pude llevar. Muy bien. Juntá lo que sea tuyo. No quiero volver a verte. Descuide. No es mi intención. No. 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 Música Raja ahora, métele que no hay nadie, dale Gracias, Nacito, nos vemos Bien, muñeco Buenas noches, ¿algún problema? No, no, ningún problema, ya me iba Bien, tranquilo Buenas noches Buenas noches Dios mío, si no me muero esta noche de un infarto, no me muero nunca más Mi amor, por fin Bueno, decime, Diego, cuál es el escondite que descubriste Espero que no me hayas mentido, ¿eh? ¿Por qué te voy a mentir? Yo cuando prometo algo lo cumplo, ¿no? Y como te contaba Angélica, no he podido convencer a Paula de que integre la empresa Evidentemente su fuerte no son los negocios Y mi adorada nieta descubrió hace poco que su vocación es la fotografía ¿No es así, mi amor? Bueno, estoy en los primeros pasos recién Y bueno, y como Leticia está embarazada por un buen tiempo, tampoco podrá aparecer por la empresa Bueno, yo ya te dije que mi embarazo no es un impedimento para que yo trabaje Ya, ya lo sé, querida, pero todas las mujeres embarazadas lo único que pueden hacer es pensar en el hijo que está por nacer Y me parece muy bien y es muy comprensible y está bien que así sea Además, afortunadamente, he encontrado en Angélica a la socia ideal ¿Socia? Sí, podés quedarte tranquila en casa y disfrutar de tu embarazo, querida En la empresa tengo a la reemplazante perfecta ¿Cómo? ¿Qué acabás de decir, papá? Este es el lugar ¿Pero por qué nunca me dijiste que lo habías descubierto, Diego? Porque si te lo hubiera hecho no sería un lugar secreto, ¿no? Ahora, Diego, escucha, ¿me gusta? ¿Seguro que nadie conoce este lugar más que vos? La única es Janina, pero le voy a decir que no venga por acá Pero esa no es Es Trini 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 embarazada Eso es imposible